No sabía, gordo, que abuela Mirna y abuelo Valdera novios, ellos son papás míos, y mami es mamá tuya, y yo y mami somos papás tuyos, y abuela Leti es mamá de mami, y abuela Ana y abuelo Kiko son mamá de abuela Leti, y abuela Yoli es mamá de abuela Mirna y abuelo Valde. Sí, pero tú saliste de una vaca, ¿qué? Tú vienes de una vaca, cuando tú saliste le dices, en verdad, no estoy jugando, por eso te miras como una vaquita. ¿Como un becerrito? No. Sí. Por eso te gusta el ranch, bastante, con la chicken nuggets de McDonald's. Ah, este, la ranch mira como guay. ¿Eh? La ranch es guay como la leche guay. Sí, ¿y la leche de vaca? ¿Cómo sabe? Porque yo te miraba tomar de la leche de la vaca. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Cómo no? No me acuerdo. Todavía a veces le haces muu. ¿Ya ves? ¿Ya ves vaca? Sí. ¿Ya ves, torito? ¿Eres vaca o toro? Nada. Soy baby shark. ¿Baby shark? ¿Tú saliste, pa, de una vaca? Mira, está bien sucia tu pata. A ver. No, sí, sí, está sucia. ¿No te bañas?